Creía que me iba a dar algo más interesante, pero no. Sí. Hola viejo amigo, llamará... ¿A dónde vas tan solita? Estoy siguiendo el camino. Espera, acabas de... Por fin habla. Voy a ver a mi abuelita a llevarle una tarta. Vive muy lejos. Me alegra que os estéis divirtiendo, pero... Está atrás ese molino de ahí en la primera, pero tenemos asuntos más importantes de lo que ocuparnos. Perdón, ¿alguien ha dicho algo? Supongo. ¿Deberíamos...? Probablemente sí, es la hora. No me digas que ahora por fin me vas a hablar. Puede que sí, puede que no. Eso depende de ti. Pero la época del año está a tu lado. Es el solsticio de invierno, así que según una tradición ancestral, los animales están obligados a hablar con los humanos. Mira, siento que estoy a esto de averiguar lo que le pasó a mi hermana ahí. Pero primero necesitas descifrar el pasado de tus amigos desaparecidos, ¿verdad? Sí, eso parece. Con eso no basta. Te conviertes en la responsable de cada pequeña alma que recoges por el camino. Y debes cerrar sus historias. Hablando de dejar atrás el pasado, la única forma de avanzar hacia la verdad es a través de la prisión de las almas, el lugar del juicio. Tranquila, no te quitaré ojo. Por un tiempo, el resto del camino debes recorrerlo solo. Y enfrentarte a lo que allí encuentres. Hubo un tiempo en el que mis rodillas cederían tras oír algo así. Ahora tenemos un momento a solas, permíteme que te dé algunas respuestas. Vale, hay que ir a la prisión de almas. Uf, está lejos, ¿eh? El gato este va muy lento. Gordana, ¿cuántos años lleva muerta? Vale, tenemos un ídolo gemelo azul que va a saber a dónde nos lleva. Ah, no, están todos aquí. El gris... Pero si es el gris me llevará aquí, al otro lado. Esto es una tontería. Ah, no era gris, era verde. Vale, ¿y ahora qué? Es que están conectados entre ellos. Están todos aquí, no hay ninguno fuera. Es que no sé a dónde quiero ir, realmente. No sé cómo se sale de aquí. Este es el azul que llevará hasta aquí. Creo que la salida es ese. Y es el azul. Así que supongo que tengo que intentar llegar hasta el azul. Hasta ese de ahí. La gente, rara de escambio, creían que Gordana era el mal de los bosques. Igual que quienes la precedieron. Baba. Baba, para ellos, todo era siempre culpa de Baba. Baba Gordana, suena bien, ¿verdad? Igual que el ojo de la bruja en la aldea. Mira, otra vez estamos el bicho este. Ah, mira, el camino es por ahí. Voy a guardar. ¿Puedo subirme por encima de eso o no? Voy a saltar por si acaso. Sí, sí se puede subir por encima de esas cosas. Ah. Mierda. Menos mal que grave. Pues no puedo ir caminando. Hay que saltar. Pan comido. ¿Cómo es que nunca había visto ruinas por aquí? Y el rastro va directo hacia ella. Y tú también, sí. Bueno, ya estoy aquí. Acércate, tengo algo para ti. ¿Y dónde estás? Estás en el centro. Está ahí. Encuentra al gato junto a la puerta. No, primero voy a mirar qué hay por aquí. La chica muerta se ha enfadado. Creo que no se les puede matar. A no ser... Que haya que usar esto. Vale, mejor no meterse con esas cosas. Mejor no me meto con esas cosas. ¿Estás aquí ya? Estoy aquí ya. Ven a más cerca. Vale, parece que no me atacan. Sí, yo no le ataco. Puedo grabar aquí. Y aquí está el gato. ¿Ves esa puerta? Tras ella se encuentra todo lo que has estado buscando. La llave de tu futuro está en tu pasado. Pero para que uno se abra, el otro debe cerrarse. Lo único que hago es perseguir fantasmas. Perseguir y atrapar. Pero ahora, mira a cada uno de ellos a los ojos y decida. Tus decisiones te darán las llaves de tu destino. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? Enfréntate a Volko. Verás, Gordana era la última de su linaje. Una estirpe ancestral de mujeres sabias. Las únicas capaces de domar el caos de la cabaña y sus poraces raíces. Pocas personas han llegado a saber lo mucho que le debían a las guardianas. Eso sí que era un trabajo de sagrado. Gordana era bastante retraída, bastante. Pero, al fin y al cabo, también era humana. Resulta que dio a luz a dos hijas gemelas. Te empieza a sonar, ¿verdad? Sí, eso ya lo habíamos sospechado desde hace rato. ¿Por qué tenía el procedimiento de que todo iba a acabar así? Jamás había querido a nadie tanto como a ellas. La gente siempre había culpado de su mala fortuna a la bruja. Así que decidieron librarse de ella. La mataron. Ya está. No, 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 no. Más dientes, no. Pues sí, dos dientes. No se muere. No se muere. Es inmortal. Ese bicho es inmortal. No se muere. Por mucho que le dispare. Colmenas de raizados. Sellalos con flechas pegajosas. No se muere. No se muere. No se muere. La finales. Vale, que tengo que sellar Ah, y eso No vendrán más, dice ¿Y ahora? En sus últimos momentos, Gordana logró esconder a sus hijas Lo único que las gemelas verían de su madre serían los regalos de despedida que les dejó Ay, ¿por qué va tan lento? Ah, estoy avanzando el tiempo, ¿no? Igual que... Que en las pruebas Creo El único libio al tormento de dejar a sus hijas solas en el bosque Era la esperanza de mantenerlas a largo de la ira de los campesinos A medida que se alejaba de ellas, el tiempo que le quedaba menguaba implacablemente Y así fue Tu legado ha sido una carga para ti, incluso ignorando Y siempre lo será Y siempre lo será ¿Qué demonios? ¿Yo era una serpiente? Ah, era una serpiente Te dije que esa máscara era más de lo que parecía Era una serpiente, por eso se movía así No dice No dice Asesina No me mates Vale, ¿puedo bajar por aquí? Sí Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Quitar todos los ojos Te lo suplico Eh, Volko está intentando que no le maten Vale, ¿y el ojo que está allí? ¿Qué tengo que hacer? Dispararle No No No, no puedo hacer nada No No, no puedo hacer nada Vale, así no vuelve a regenerarse Vaya, vaya Ese no es el abusón Ah, aquí está, encerrado Qué conveniente Es que no sé lo que son esos ojos Y si Y si es lo que tengo que hacer No sé si lo que tengo que hacer es Arpía Bruja La está llamando O sea, primero dice Perdóname Pero sigue insultándola Todos los demás ojos están en el techo Y no puedo hacer nada Pero, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? Yo no Lleva demasiado tiempo haciéndome daño, Volko Yo solo hacía lo que me decía mi padre Dijo que la bruja no merece otra cosa que la hoguera Y bueno, él sabía mucho Y bueno, él sabía mucho sobre brujas Vale, ¿a dónde vas a enviar al espíritu perdido? Venga, vamos a perdonarlo Al paraíso entre las ramas Solo espero no arrepentirme de esto Eres libre, fuera de mi vista Lo siento, lo siento mucho, Yaga Vale, por lo menos se disculpa al final Tras la muerte de tu madre No quedó nadie para contener el poder de la cabaña No había nadie tan sabio Fuerte, digno Intropele el lineaje Vale, las raíces llevan años extendiéndose por todas partes Vale, ¿qué me falta? Me falta este Y me falta este Todo lo que toca queda como fuera de lugar Como si perteneciase a una historia diferente El alma de Gordana No encontrará descanso hasta que sus hijas estén a salvo Y nunca lo estuvieron Voy a tener que acostumbrarme a esa parada No fue hasta la noche de los entrepasados de hace tres años Cuando cambiaron las cosas Creo que sabes cuándo Atiente Vale, el siguiente ¿Cómo llegar? ¿Me atacas? Sí, me ataca Sí que me ataca Vale, ¿puedo volver a la cabaña desde aquí? Sí, sí Sí que puedo No, no, no No, no, no de una naturaleza diferente por supuesto un romano en la luna de los guardianes se haría de los verdes los mundos han estado propagando muy amplios mas dientes ese seguro que tiene tambien mas dientes asi que voy a pasar de el vale voy a intentar ir aqui enfrentate a eslavitsa y este es ah los dos son eslavitsa o que? cualquiera de los dos vale por ahi no se puede entrar asi que tiene que haber otra entrada no se puede entrar no se puede entrar me ha visto a ver no se puede entrar que haya no se puede entrar no se puede entrar en el Mind que duro es que complicado de ganarle yo creo que es por aquí ah, primero hay que matar al monstruo al que sea ah 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 vale, voy a volver atrás y recoger donde estaban ah 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 estaba arriba, ah, no me acuerdo las flechas de cristal estaban arriba me parece ah 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 a ver, llegaré a ver, llegaré ah 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 me he desviado ah 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 Pues tiene que ser ahí arriba Vale, pues había una escalera por aquí ¿Y dónde va esta escalera? Hay que matar a este y a ese y seguramente a estos tres Solo para abrir el baúl ese, así que no Es aquí Te derramó la sangre de su sangre El arma de Gordana no podría permanecer indiferente Fue casi como si la cabaña te hubiese usado como cebo Ahora soy otra vez la serpiente Ahí está la cabaña Su alma perdida y atormentada fue atrapada por las raíces y así nació un demonio El mal de los bosques siempre habría tenido un nombre entre los aldeanos Baba, por supuesto De Gordana solo queda su preocupación por sus hijas Una preocupación que las raíces han retorcido transformando en un instinto salvaje El demonio no descansará hasta que haya reconectado con las gemelas Sea como sea Ni descansará hasta castigar a todos quienes les han hecho daño El enemigieran Se sentía muy... Por favor, cuidado por no apucinar con tu boca No No... Por favor... ¡Adera! Me ir... Tengo que llegar hasta allí... ¡Ah! Demasiado salto... ¡Adera! ¡No me maten! ¡Por favor! ¡No me maten! 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 ¡Está aquí! ¡No! ¡No! No se... Es que no se lo que dice la ultima vez. ¡Wave! ¡Please, no! ¡Foundling! ¡Majra! ¡Wave! ¡Wave! ¿Fue lo que hice? ¿Disparar? No. No, no puedo hacer nada. Así que falta por hacer algo. ¡Please! ¡Pastard! ¡Pastard! ¡Ugly bird! ¡Wave! ¡Pastard! 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 Y creo que ya no hay otro... ningún otro ojo que esté en el suelo. Todos los demás están en alto y no lo puedo alcanzar. Ahora sí. ¿Eres tú, el patito feo? Ya no soy tan pequeña, Slavitsa. Yo no pretendía. Podríamos haber sido... Pero... A ver, qué excusa da. Lo sé, tu amado no era una buena influencia, ¿verdad? Volko, lo he hecho tanto de menos. ¿Sabe dónde está? ¿Puedes llevarme hasta él, por favor? ¿Sabes dónde está? ¿Puedes llevarme a él? Por favor. Vale, lo llevo al paraíso. Puede que aún podáis encontrar la paz juntos. Eres libre. ¿Dios los cría? Sí, es verdad. Vale, ¿qué falta? Enfréntate a Drago, hay que estar aquí. Zora comprendió que enseguida a los espíritus la guiaría hasta la verdad. Y se adentró en la naturaleza. Te estarás preguntando, ¿para qué? Para liberarte de las acusaciones, por supuesto. Tentó ayudarte a vivir entre la gente, pero nunca fueron tu gente, ¿verdad? No obstante, tú ya no eres el patito feo. Tu fuerza interior, por fin, resplandece. Zora siempre ha sabido que la tenías en su interior. Por eso nunca perdió la fe en ti. Pero fue su ausencia lo que te ha hecho crecer. ¿Y de un modo y otro? ¿Dónde está Sila? Todo esto para encontrar a la hermana, ¿eh? Vale, esto conecta estos dos puntos. No sé si tendré que usarlo después para salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que llegar hasta ahí Supongo que tendré que hacer que suba Hasta este nivel, porque no creo que llegue Saltando hasta el otro lado Vale, hay uno encendido Puede que tenga que encender los demás No puedo hacer nada Ah, tenía que colocar un diente Ah, otro bicho de estos Ah, casi me mata Me mató ¿Qué es lo que me mató el...? No sé si fue el bicho O el aire ese que estaba girando Vale, pero ya sé lo que hay que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿puedo pasar de estos dos o me seguirán? Ahora coloco el diente Ah, no Tengo que hacer algo más Ah, no me digas que los monstruos estos están enganchados Sí, aquel está Al menos uno Ahora sí No El otro también Tengo que hacer algo más Vale, ahora salí corriendo A ver Es el bicho lo que me mató antes Y ahora queda esto Vale, otro de estos Eso fue lo que me mató antes Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora supongo que sí Que hay que subir Ay, no, 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 casi Así me pasó Pero ¿qué hay de tu destino? No importa si has seguido un camino de luz o uno de oscuridad No importa si has seguido un camino de luz o uno de oscuridad Solo que lo hayas elegido tú Puede ser bondanosa o malvada Puede ser bondanosa o malvada No significa nada frente a un A ser una contigo de luz o malvada A pesar de todo, queda una parte de ti que aún no has absorbido Llevas muchos años negándola Cubriéndola con un falso rostro Con tu máscara No puedes mantenerla oculta eternamente Está ahí Despierta Aullando Esfadándose Algo puro Verdadero ¿Ves lo útil que es la máscara? De nada Vale, ahora sí, otra vez lo mismo, ¿no? Hay que encontrar los ojos que están en el suelo No No Madra Badra God damn prude Aquí tengo uno Y allí, al otro lado hay otro Por favor, no Forgive me Drag away Drag away Free Por aquí está la escalera Tengo que esperar a que se recargue la magia Toda la verdad Bastard Witch Vale, ya está Pues no Falta alguno A ver si desde aquí arriba Se ve cual falta Ahí, ahí está Ya lo veo Ahora sí ¿Eres tú, Yaga? Soy yo, Drag away Esto está muy oscuro y hace tanto frío Sé que me lo merezco Sé que fui malo, Yaga, muy malo Es tan frío Sé que lo merezco No lo mejor Lo hice mal Yaga Es tan mal Si quieres de los que actúan sin pensar Ese corazón de galleta de jengibre que me diste Nunca pude decirte que Al parés Un error no debería definirnos Nos veremos en otra vida, amigo Nos veremos en la otra vida En mil años, en un millón de años 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 Y así va Cruza la puerta Y así es Te esperaré junto a la puerta Vale, vamos a la puerta A ver No Me ha visto, ¿no? No Has llegado hasta aquí Y te has enfrentado a los espíritus de tus amigos por el camino Hice lo que debí hacer Más de lo que crees Y lo que es más importante Te has salvado a ti Pero tendrás que hacerlo otra vez Y otra La próxima vez te espera a la vuelta de la esquina Puede que quieras hacer algunos preparativos con antelación Porque una vez que entres no habrá marcha atrás Y nada volverá a ser igual Solo sobrevivirás Y nada volverá a ser igual Solo sobrevivirás Si aceptas el otro lado Sea lo que sea En cuanto a mí No puedo pasar de aquí El resto de la historia es tuya Y de nadie más Nos veremos en otro cuento de hadas Adiós Adiós, amigo Vale, me está diciendo que este es el final del juego, supongo Y que... Debería cargarme con todo lo que pueda Crear flechas Crear flechas Cristales también Cristales también Ah, me persigue Pero no te vas a ir Ah, casi me mata A ver... Con la escoba puedo curarme Si me mata No te vas a ir Sei tanito eso Pero... Si te vas a poner Si te vas a ir No te vas a ir Si te vas a ir No te vas a ir ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Por qué no se muere? ¿Desde cuándo no se mueren? Vale, más dientes, ¿no? Ah, no, un ojo, mira. Ahora voy a grabar y voy a entrar. Punto de no retorno. Este es un punto de no retorno. Si continúas, no podrá volver atrás. Si aún tienes asuntos pendientes, esta es tu última oportunidad de ocuparte de ellos. No, vamos a seguir. Se ha creado un archivo de guardado especial en una ranura dedicada. Al otro lado de esta puerta haya la verdad y solo la verdad. El pasado queda atrás. No habrá nada salvo el fin. Cruzar la puerta, sí. No hay sombra sin luz. No hay luz sin sombras. La unidad comienza contigo. Es una máscara de serpiente. Encuentra a Zora. Lugares. Prisión de las armas. Es donde estoy. Un lugar tan inquietante como asombroso una estructura en la que terminan los comienzos. Su diseño no coincide con ningún tiempo ya pasado o que esté por venir. Parte sueño y parte materia. Más allá de sus muros se encuentran los dominios de Baba. Creo que me está dando materiales. Yo supongo que me están dando materiales. Sí. Mirad todos los materiales. Ahora hay dos caminos. ¿Aquí puedo grabar? No sé dónde me llevan. No sé dónde me llevan el otro camino. Ah, estoy encerrado. No sé dónde me llevan. No. ¡Ah! Ah, corre. Es ese bicho que me está lanzando a las calaveras. No, 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 no. Astino. Tengo que deshacerme de ese bicho antes. Menos mal que lo grabé cerca. El bicho ese me tengo que... Lo tengo que matar antes. Mucho más rápido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Hoy! Ah, solo con matar a ese ya está todo hecho Vale, lo tengo todo, ¿no? Sí Esta es su hermana La muñeca de Zora, así que... Ha decidido que estás lista para venir aquí, pero ¿lo estás? Puede que el precio sea demasiado alto Como si alguna vez te hubiese importado A ti te da igual si me muero ahí fuera Antes me daba igual, pero las cosas han cambiado No quiero arrasar con todo Quiero salvar lo que se pueda ¿Te refieres a mí? Gracias por tu clemencia ¿Es que no ves que he estado siendo clemente contigo todo este tiempo? Podría haberme librado de ti hace mucho Podría haberte tirado por ahí ¿Tirarme por ahí? Sí, tirar la máscara ¿Acaso no es lo que eres? Solo una máscara con la que cubrir mis pecados Pero ya no me importa una mierda lo que piense la gente O lo que me vayan a hacer Era esa vez un bicho raro que no tenía rostro Pues ¿sabes qué? Mi verdadera yo ya no necesita esconderse tras una máscara No has entendido nada, princesa La verdad Deja de llamarme así No te necesito No lo entiendes No te necesito ¡No! ¡Puede! 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 ¿Siguiás Zora? ¿Dónde estás? Aquí ¡Gracias! Si me puedo curar Si cada vez que hago esto me curo Si Luego puedo recoger Todos los palos que quiera Ya lo tengo todo ¿Hola? ¿Hay alguien? Pues sí, que se ha callado ¿Por dónde has ido? Por aquí supongo Ah, por ahí, por ahí va Ah, por ahí va Ya lleva un buen rato callada, se me hace raro. Vale, ¿puedo grabar? ¿Qué estaba intentando decirme? Este es el otro camino, ¿verdad? No, no, el otro camino era por aquí. Vale, ya estamos otra vez con esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez él. ¿Dónde estás? Aquí estás. Este es el bicho que hay que matar. ¡Gracias! Ya lo tengo todo otra vez Sí Vale, ¿y ahora? Sí, por aquí Oye, ¿estás ahí? Mira, no hace falta que esté de morro por eso eternamente O sea, primero dice que se calle Y luego quiere escucharla Zora, ya voy Eras una vez dos hermanas gemelas Está muerta, ¿no? Igual que los demás Lo sabía He fallado No lo he conseguido No te culpes, hermana Mi despido estaba sellado antes de que dejasen la aldea Ayuda a Zora, o sea que hay que hacerlo de siempre No puedo dispararle ¿Qué tengo que hacer? Entre el otro había que dispararle ¿Aquí? No, no se le puede disparar No sé qué hay que hacer Dispararle no es Dispararle no es ¿Cómo puedes salvarme? Lo haré Vale, ahora habrá que atacar a algo, ¿no? Los ojos Esta es Baba Ah, por el corazón Es la única Tú no pintas nada No tienes poder Suéltala, ¿me oyes? Creo que es mejor que me dejes de hacer lucheros y vuelvas Sangre de sangre Hueso de hueso Vale, Arno Enfréntate a Baba Sí, pero ¿cómo? Te voy a apuntar al corazón Vale, vale, vale Me está matando Vale, ya veo Hay que salir de aquí rápidamente Ya Uf Te necesito, ¿me oyes? Ah, espera Yo creo que esto Esto forma parte de la historia Estoy preparada Sin ti no soy nada Solo soy tú Por favor, no juegues conmigo Te necesito Yo necesito Finalmente No juegues conmigo 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 ¡Suscríbete! 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 Me dio. ¿Por qué no se mueren? Antes sí, más bien. Esto es algo de vida. Que no me ha dado tiempo a recoger. Me parece que hay infinito de todo. Así que puedo saltar escoba cuando quiera y curarme. ¡Suscríbete al canal! 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 poco. Es la hora. Has tomado una decisión. Así es. La máscara. Todo irá bien. Estará bien. Yo te guiaré. Es una despedida. Quizá nos veamos por ahí. Quizás. Ya nos veremos, princesa. O sea que la voz realmente... La voz era de la protagonista. O sea, la llaga es la máscara. Es al revés. ¿Dónde estamos? Ah, no puedo poner el mapa. Era todo al revés de lo que parecía. Mira, aquí está el gato. Ahí estás, por fin. ¿Podemos irnos ya a casa? Necesito una siesta. No te preocupes. Obviamente, tu verdadero viaje no ha hecho más que empezar. Ya. Vale, se acabó. Ya no habla más. Vale, supongo que al volver a casa se acabará la historia. Y me imagino que las raíces se irán, desaparecerán. Es porque yo lo voy a estar aquí. Y no hay héroes Los destellos de nuestros sueños iluminan el camino Tras los cuentos todos nos convertimos en el mismo pasado borroso El destino se vuelve irrelevante Nosotros forjamos el camino Y el camino nos forja No hay héroes ni villanos No hay héroes No hay héroes Solo nosotros Gracias por ver el video